Hoy estoy cumpliendo 21 años y a lo largo de mi vida he hecho demasiadas cosas He bailado, he cantado, he tocado la guitarra, he grabado videos para YouTube, también he sido profesora de baile Pero nunca he hecho mi torta de cumpleaños Entonces dije, voy a aprovechar que estoy cumpliendo 21 años para hacer mi propia torta de cumpleaños El problema es, soy terrible para hacer postres Acá en YouTube hay un tren que se llama Convirtiendo un pastel de Walmart en uno de Pinterest Y eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy Hola, mi nombre es Jive y estoy demasiado feliz de tenerte hoy en el canal Antes de seguir te exijo que de cumpleaños te suscribas al canal Lo primero que tenía que hacer antes de comenzar este video era comprar los materiales de mi torta La verdad es que estaba colapsando porque habían demasiadas opciones, demasiados tipos de glaseado, demasiadas técnicas Muchos materiales, yo no sabía que estaba haciendo Mi parte favorita fue conseguir la torta, habían demasiadas opciones también Amigos, esto ya se venció Y ya que tengo todos los materiales, ahora sí podemos continuar Ahí está la torta La verdad me salió muy, muy económica Pero es porque se vence dentro de unos días No sé si esté rica realmente Pero cuando vi el precio dije, me la llevo Yo no la había visto bien, está como destruida Está como fea Igual yo la voy a destruir Huele rico, huele a chocolate Lo primero que vamos a hacer es desarmarlo Yo estoy demasiado emocionada por hacer esto De verdad es lo que más me emociona, es como real quitarle todo Vamos a tomar una taza Yo creo que está Cualquier taza Ah no, ya sé, tengo una más subida Que sea más a estéril Vamos a destruir esto Ay, estoy nerviosa Ay, qué rico Me encantó Ay, qué rico ya Pero siento que me estoy llevando un pedazo de torta ¿Cuál fue mi mejor cumpleaños? No sé qué responder Yo nunca he sido una persona que le guste cumplir años Más que no me gusta cumplir años Es que no me importa Uno se cree expectativas muy altas en su cumpleaños Y siempre termino decepcionada No sé, no me gusta tanto Pero estos últimos años he aprendido como a valorar más Tener un año más de vida Voy a dejar esto por acá Así está, así quedó Está un poco chueco Pero está bien Está bien porque lo vamos a decorar Así que no importa Ok, ahora lo que hay que hacer es el betún Ay, me encanta decir esa palabra Betún La cosa que le ponen arriba, ¿saben? ¿Cómo se llama eso? El glaseado Yo compré esto No sé si vaya a funcionar Esperemos que sí Esto dice que si le he hecho queso crema Y lo bato mucho, se va a ver así Así que yo le tengo fe a esto Me causa risa que yo no sepa hacer ningún tipo de postre Porque mi hermana es chef Y mi hermano también es chef Siempre están haciendo postres O cocinando Y yo Yo de verdad no sé hacer nada Abatir Abatir Ay, estoy nerviosa Ya, ¿y qué? Literalmente tengo que batirlo y ya Ok, ahora voy a echar esto Ay, no sé qué estoy haciendo No, hay que confiar en el proceso Hay que confiar en el proceso ¿Tú me tienes fe? Sí Sabe a mierda Si está agarrando forma Hay que confiar en el proceso, gente Ok, según yo ya esto está bien Porque me dijeron que se hacía así Y no se caía Ya estaba listo Y bueno, no se cae Primer betún hecho He lavado 300.000 veces esta espátula Estoy chata Bueno, ahora voy a hacer más de este lado Voy a utilizar crema de leche Ay, yo creo que esto va a salir muy mal Mi novia dice que va a quedar bien Y yo confío en ella Esto no está funcionando Y la verdad estoy a un like de rendirme No se rinda Que no se rinda Acá tengo ya los dos betún Uno sabe rico Y el otro de verdad sabe a mierda Horrible Es lo que hay Con esto vamos a forrar la primera capa Que no importa tanto Y con este que sabe más rico Voy a la segunda Pero aquí viene la parte divertida Vamos a decorarlos Porque obviamente no quiero que mi torta sea blanca Tengo fucsia, morado y azul Son unos tubitos así Son colorante vegetal Nada especial No sé cuántas gotitas debería ponerle Le voy a poner Vean, tengo una espátula Está linda Primera vez que tengo una espátula ¿Ve? ¿Y ella? Oh Parece helado O sea, es como Hay un helado de este color Sabe muy feo Sabe a harina mágica Mi peor cumpleaños fue una vez Que mi mejor amiga Ay, aquí la voy a afunar Yo tenía una mejor amiga Ey, de años Literal, de años No hice una reunión en mi casa Pero invité a todo el mundo al cine A un centro comercial de mi ciudad Entonces yo les dije Oigan, vamos a vernos todos a las 4 En este centro comercial Para ver una película En tal caso comer helado Y eso Y como que invité a casi todos mis amigos del colegio Incluyéndola a ella, obviamente Resulta que yo llegué Como a las 4 y 40 Más o menos Y yo la estaba llamando a ella Obviamente estaba retrasada Yo vivía muy lejos de donde estaba Ese centro comercial Iba retrasada Y la estaba llamando Yo la llamaba, la llamaba, la llamaba Y ella nunca respondió O sea, siempre era como que Tenía el teléfono apagado Y resulta que cuando llego al mall Ella me dice Ay, es que todos nos fuimos Porque tú llegaste demasiado tarde Y yo ¿Cómo así? Bueno, resulta que ella Había invitado a todos mis amigos del colegio A su casa Para que no la pasaran conmigo Sino que estuvieran en su casa Seguramente mis compañeros del colegio Ni siquiera se acuerdan de esto Pero yo jamás lo voy a olvidar Después de eso No me gustaba celebrar mi cumpleaños Y mucho menos invitar a Y mucho menos invitar a mis compañeros del colegio Obviamente Ya no soy amiga de ella Pero no después de eso Después de eso Seguimos siendo amigas Y bueno Me hizo muchas cosas esa niña Ah, no Ahí no termina el chisme Resulta que después Resulta que como Dos meses después Me entero Porque un día Ajá Yo como que la perdoné Y listo Empezamos como a hablar otra vez Y yo estaba con ella Creo que fue que la visité Y yo la estaba llamando Porque ella me dijo Llámame Es que jamás se me va a olvidar esto Te lo juro Ella no encontraba su teléfono Y me dijo Llámame Para que repique Y saber en dónde está La empecé a llamar Y me salía apagado 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 Encontramos el teléfono Y resulta que me tenía bloqueadas Las llamadas O sea Yo no la podía llamar a ella Tenía bloqueado mi número Y me bloqueó obviamente a propósito Pero obviamente ese día No le llegaron mis llamadas Porque me tenía bloqueada ¿Casualidad? No lo creo Pero ese fue mi cumpleaños más triste Creo yo Sí Fue ese ¿Y estás viendo esto? Me traumaste la vida Pero está bien Te perdono Y todo está bien Así va quedando Esto está como Muy aguadito Entonces hay que meterlo en la nevera Un rato Para que se enfríe Bueno Como se pueden dar cuenta Es otro día Es que ayer era muy tarde Y estaba cansada Y decidí dormirme Hoy vamos a seguir Esto ya está Súper frío Y congeladísimo Y acá está el betún Que no sobró Porque el betún de ayer Se puso horrible Vean Parece una pasta Lo más probable Es que me haga falta Comprar otro Así que bueno Lo tendré que ir a comprar luego Bueno Voy a pintar esto Demorado Para seguir Saben Como decorando La torta Yo la verdad Es que estoy emocionada De probarla Seguramente sepa feo Pero Pero yo sí la quiero probar ya Y no hambre aparte No he almorzado Son las Dos de la tarde Y no he comido Oye Esto está duro Esto está duro Esto Se los juro Que huele demasiado A queso crema Ok Creo que este betún Si me gusta Sabe Rico Pero no me va a alcanzar Para todo Si está rico Probablemente no vuelva A ser una torta En mi vida O quizás sí La verdad es que La estoy pasando bien Admito que ayer Me estresé un poco Porque no me estaba quedando Como quería Y yo realmente quería Que me quedara lindo Pero Ahora la estoy pasando bien Como que es relajante Ya entiendo por qué La gente le gusta hacer esto Si no lo saben Mis películas favoritas Son las de Harry Potter Y siempre siempre Quise tener la torta Que le da Hagrid A Harry Era tan linda Y me da demasiada ternura De que Hagrid Haya escrito Happy Birthday Mal Me encanta De verdad Esto no está quedando Tan lindo No sé cuál Sea el secreto Para que esto quede Más prolijo Le pedí a mi mamá Que me comprara esto Y bueno Esto es para hacer Más betún Realmente esto dice Que tengo Es que simplemente Como ponerlo en un bowl Y mezclar Y ya Y listo Yo creo que todo ¿No? Creo Esta unidad más tarde Esta parte divertida Oh y saben qué Yo tengo este betún ¿Cómo quedará Si le pongo morado? ¿Quedará bien? ¿Se podrá mezclar con este? No lo sé Vamos a intentar Pero No sé Es morado Yo no estoy loca Yo no estoy loca Eso es morado Vean Vino eso Vino eso No Uy no 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 Vean eso Me muero Me muero Me muero Ay super rápido Me encanta Ay no 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 mucho torta fea no tengo manga pastelera porque porque no compré porque soy estúpida y dice bueno yo vi que podría ser una manga pastelera con una bolsa qué probabilidades hay de que esto salga horrible muchísimas pero lo voy a hacer la voy a lavar primero aunque la torta no quedó como yo esperaba igual iba a invitar a mi familia para que la probara y si no nos gustaba por lo menos la íbamos a pasar mal juntos así que les hice una invitación me arreglé y esperé a que ellos llegaran está toda mi familia digan hola mi gordito di hola di hola 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 tira un beso un beso eso mi príncipe torta 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 gordo si ya ok mi familia está frente a mí y va a reaccionar a cómo quedó la torta yo espero que les guste fue con amor quiere la verdad si quiere la verdad y sólo la verdad y esto tiene que verlo qué es eso bueno este está bonita está bonita está bonita sí del 1 al 10 que tal la torta sí qué opinas de la torta yo creo que un 4 qué opinas de la torta por cuál parte puedo valorarla es la que tiene un número este la que cuca cuca que tú quieras un 4 oh no mami del 1 al 10 que le das a la torta un 8 ay qué linda gracias del 1 al 10 que tal le das a la torta no te des bájate agáchate del 1 al 10 que tanto le das a la torta por ser la primera vez te doy 9 no gracias o sea por todo el trabajo que pasó es verdad verdad del 1 al 10 que tal le das a la torta qué opinas bueno yo como soy tan buena cuñada verdad y ser tu primera vez no quedó tan mal mentira me habías dicho que quedó horrible no 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 quedó tan mal había visto una foto por ahí pero en comparación a esta te voy a dar un 7 un 7 sí un 7 hay que probarla está bien está bien me parece cuánto cuánto me das del 1 al 10 cuánto le das del 1 al 10 por apariencia ajá 2.5 me dolió me dolió no le voy a dar torta a nadie del 1 al 10 qué opinas de la torta yo le daría un 2 por el esfuerzo un bastante esfuerzo con que hizo en la decoración un 2 le daría no les puedo decir que ha sido o será el mejor cumpleaños que he tenido pero sí en el que más paz he sentido estoy agradecida de estar con las personas que sé que jamás me abandonarán que me inspiran y me motivan a luchar cada día muchas gracias por acompañarme un año más de vida y por recordarme que los pequeños detalles como hacer tu torta de cumpleaños o reírse con amigos y familia es lo que verdaderamente le da sentido a la vida muchas gracias por quedarte hasta acá y nos vemos en un próximo video chau 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 chau